Y... ¿Cómo están gente de la comunidad de Geometry Dash? Y bueno chicos, pues el día de hoy, como el título lo dice, estoy jugando Geometry Dash a las 12 de la noche Así que por eso me van a estar escuchando así, un poco bajito, porque mis vecinos están durmiendo Mis padres están durmiendo, mi hermano está durmiendo, el perro, la perra Y pues bueno, para que me crean, voy a poner un tuit diciendo qué hora es en su país A ver, unos momentos después No me responden, ¿en serio no me responden? ¿Me dejaron en visto? ¿Me dejaron en visto? 12 en punto, media noche Vale, ya me respondieron algunos, 10, algunos países son las 10, las 11, las 12, ok, ahí está 11, 2 Vale, en algunos países son las 2 de la mañana, pero mi país son las 12 Si bien aquí, bugueadamente, sale que son las 12, si no cae y se corta este, pero sale AM Así que es real chicos, y si quieren vayan a mi Twitter y pues verifican que sí estoy haciendo este video a las 12 de la noche Vale, vale, vale También quiero decirles que puse un tuit diciéndome que me enviaran niveles perturbadores extraños con cualquier cosa que voy a jugar hoy en el Geometry Dash Ok, aquí tengo un chorrocientas de ideas que la verdad, uff, copié bastante porque sé que van a ser spam Pero bueno, vamos a colocar la primera idea, pero esto yo me lo pasé, o sea, ¿qué? Ah, vale, no Dios, esto ya lo he grabado Chicos, esto ya lo he grabado, que tiene un millón de visitas, la verdad, este video que es canción perturbadora Perturbadora, exacto, Steven, exacto Vale, me está dando miedo este porque tiene Scoop.org O sea, lo que tiene nombre raro es que ya perturba un poco, a ver La puta madre, no, estoy jugando esto a las 12 de la noche, por favor, no, 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 no tire screamer, por favor La puta madre, ya me dice, no jodas Alto No, la puta madre, no, no, un screamer no Ay, por favor, un screamer, un screamer Ok, no he pasado nada malo Uy, ya me está dando miedo, carajo, ya Ya para, carajo No, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas Es que ya no quiero grabar, ¿sabes qué?, ¿por qué dije ese video?, ¿por qué lo dije? 12 y 5 de la mañana, tengo miedo, ya me hice pipí Ay, no jodas, si este tiene la misma canción que el otro, la puta madre que lo parió A ver, ¿y de qué trata este, este si, si, si viejo Un screamer, me imagino What What the fuck No puedo... O sea, que verga Que verga fue eso No, la puta madre, ese si me dio miedo, no jodas Tenía miedo, o sea, no podía darle el escape Ni nada, o sea, que verga No me imagino los No me imagino los No me imagino los siguientes niveles, en serio Como que toma mi bug, ya sabía que uno iba a hacer spam A ver, que nos trae este tipo Toma tu bug, a ver ¿Qué pasó? La puta madre que lo parió No jodas, chinga tu madre Siento una brisa, en serio, o sea, estoy jugando solo A las 2 de la noche, un juego de cubitos Y no entiendo por qué me da miedo Uff, esa música, no, de aquí que cargue Ya serían la una Una hora después Carga, 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 carga Tres semanas después La puta madre, la cartija huevona de mierda Me asustó, me asustó 12 y 19, ok, ok, ok Bien, vamos a jugar este Este tiene una música toda sad, no me diga que es un spam No jodas, esto es un nivel normal, maldición No, si la canción tiene what, significa peligro No, este ya lo había jugado, no, 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 no Este ya lo jugué, este ya lo jugué, este ya lo jugué Este ya lo jugué, este ya lo jugué Otro que se llama fly, la puta madre con sus fly Fly, fly, fly ¿Quién coño es fly? ¿Una mosca? ¿Qué, qué, 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 qué? Ok, ¿qué es esto? Una ciudad Ah, qué bien, qué bonito, qué hermoso ¿Y lo perturbador? Ya mi video se convirtió en un clip, babe, por tu culpa Si en nombre pones screamer, obviamente no me voy a comer el screamer A ver, a Master Pies What the fuck ¿Qué, qué, qué verga? What the fuck Ah, ya está Cortico, pero raro Blood loot Y me envían blood loot ¿Por qué, por qué? Voy a matar al tipo que me envió esta idea Lo voy a matar y lo voy a coger y... Ay, no, ellos traen esta música huevona ¿Quién es el creador? A ver, hijo de la ching... Ok Ok, una película Voy a traer las palomitas Ay, qué verga No, 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 no Señales satánicas aquí No, señales satánicas No, 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 no No le juego al vergas Yo no le juego al vergas ¡Steven eres nena! Que te calles, carajo No, 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 no ¡Steven chame! ¿Por qué, por qué, por qué, 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 qué? Que las últimas 12 ideas no sean un spam, por favor Que las últimas 12 ideas no sean un maldito spam 12 y 14 Bien, bien Bien, ya como ven, soy una nena, ¿vale? Eso sí lo tengo en claro Soy una nena para jugar estos niveles a las 12 de la noche Ok, vamos a ver No, ¿qué? ¿Por qué me saca la puta madre? Yo me diría, no chinga tu madre Vale chicos, se está buscando otra vez el nivel este Que les dije que se paró en el 69% Pero la verdad es que no lo encuentro Me borró los datos, o sea, me borró los datos Cuando se está jugando los niveles y yo por huevo Pues, ah no, 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 no Puedo hacer esto, a ver, puedo cerrar el blog de notas Y darle en no guardar, y ahorita abriré el blog de notas Vale, vale, ya lo tengo de nuevo Pero ahora para saber cuál es el nivel En serio, es el que no se puede pasar Sí, es este, es este mismo Ok, este sí me da miedo, este sí me cago en los pantalones Ahora mismo, ok chicos, quiero que dejen su reacción Ahora mismo, de qué les parece este nivel Yo solo me voy a quedar, no, no, es que no me puedo quedar callado Es que tengo los cascos al máximo, no mamen No mamen, bien, lo voy a jugar porque Soy la verga, y chicos Quiero mi like, a la verga, quiero mi like Por todo esto que estoy haciendo Ahí se queda, vale, no puedo darle escape Y esta canción sigue, vale, ahí le estoy dando escape La puta madre que lo parió, la puta madre que lo parió Cierra, te cierra, te cierra No se cierra, no se cierra, ya, ya, ya No te das punto, eso deja funcionar Ya, ya Uy, ¿por qué sigue la música? ¿Qué pedo? Cuando lo juego me borran los datos de todos los niveles que he jugado ¡Qué verga le pasa a ese nivel! Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado este video del día de hoy O bueno, para mí en la noche de hoy Una noche perturbadora Si les ha gustado esta clase de videos Puedes por favor regalarme un gran like Que la verdad me gustaría que lo dejaran cabrones Porque no engan su like ahora mismo ¿Escuché algo? Creo que estoy alucinando O qué verga, bueno, no sé Chicos, comentar que les pareció este video Suscribirse si no están suscritos Y yo me despido y yo me voy a mi camita Sí, adiosito